Cuando él llegue tú lo esperarás, con dulzura te le acercarás No pidas explicación, dale tu corazón Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Otra vez callado estará, te preguntará si no te querrá Si nada puedes decir, debes de sonreír Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Si se fue sin decir adiós, no reproches por el bien de los dos Te quiere bien en verdad, y con sinceridad Deberás demostrarle tu amor, y podrás disipar su temor Y todo cambiará, con el tiempo comprenderás Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Por amor a él, hazle saber que lo quieres Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él